Creo que le pasamos por encima a alguien Espero que sea el bigote Es un chiste, boludito No te pasó nada Guachos, guachas, señor Cravapel Les tengo una adivinanza ¿Qué cosa empieza con cho y termina con ta? ¿Una chota? ¿Una chota? Apuesto a que tiene una variedad de chotas en esa caja ¿Una chota? ¿Qué? No, una chocotorta Te quiero romper el orto Te quiero romper el orto TNT TNT Re copado el tema ¿Vos lo queriste? Sí, como tributo a Sol Pérez y a Pampita Tengo alta hija, quiero más Solo van a recibir una porción de guiso por estudiante Si no comes el guiso, no hay manados de pomelo para vos Chupala Y todos ustedes también la pueden chupar Voy a romper la cuarentena Levantate, Apus Los pibes tienen clases por Zoom Oh, tuve un sueño re piolas en el que el coronavirus me hacía boletas No ni a pedos Tenés ocho pibes que mantener calcium Ros Caw Dios Caw Gracias.